Terminas el día y dices, uh, me duele. Bueno, entonces, eso es porque estoy todo el día trabajando así, en esta postura. Termino el trabajo y me duele. ¿Pero qué hago? Bueno, no te preocupes, hay solución. Simplemente, fíjate, pongo la postura, tiro el brazo hacia abajo, estiro un poquito el cuello, puedo empujarme en la barbilla, o mejor aún, me empujo por la cabeza, busco el estiramiento del cuello, y así, repitiendo, sale fácil. Además, puedo hacerlo de otra manera. No solo es eso. Si tengo el dolor aquí, cojo mis dedos, lo aprieto, aguanto unos segunditos, y busco esa sensación de alivio. Y así, muy sencillo, se siente bien.